Es a un hombre inteligente A quien le canto el corrido Tuvo que cruzar fronteras Y al norte llegó el amigo Y ahora es el mismo patrón Por Dios está bendecido En el norte Carolina Él es el mismo patrón Dicen que lo ven paseando A gusto en su gran trocón También monta en sus caballos Mi respeto es pa'l señor Viene de familia humilde Eso lo lleva presente Pero si lo buscan lo hallan Es un hombre inteligente A las buenas es amigo Y a las malas es prudente Las cosas buenas se ganan Pero trabajando duro Y no molestando gente Dicen de mi muchas cosas Ni diablo ni santo Pa' serles sincero El billete es pa' gastarse Que pa' donde vamos Ya pa' que lo quiero Saludos especiales Para su hermano Maru y Chichilla Que lo quieren mucho Y también saludos a sus amigos Daniel Serrano, Miguel Aguilar Y Freddy Sánchez Que son hombres valientes Y no le temen a nada Arriba con pan viejo ¡Ajua! Pues el hombre piensa en grande Pues trabajó desde niño Y ahora que es el patrón Se siente agradecido Y es que le echó muchas ganas Y hoy sus sueños ha cumplido Voy a hablar de una persona Un señor muy importante Él es Francisco Chinchilla Y siempre han de recordarte Hoy que al cielo ya se ha ido Pues nunca han de olvidarte Siempre recuerda esos días Que su padre le decía Ten cuidado por donde andas Porque hay gente muy malilla Que no quieren ver a otro Luchando por la tortilla Pues esa darling Chinchilla A quien le canto el corrido Siempre tendrá mis respetos Porque el hombre es buen amigo Y quiere mucho a su madre Pues es su grande motivo Y quiere mucho ser